Hola, soy Carolina Amigo, como veis la obra que tengo aquí atrás está relacionada con toda la pandemia que hemos sufrido en el año 2020. Es un poco la fragilidad del ser humano, de sus sentimientos, las emociones a flor de piel. He intentado representar la fragilidad con estos craquelados del barro, de las fisuras, las fracturas que pueden ocasionar. Y es un poco el simbolismo de todo lo que vamos acumulando, las emociones, que cualquier acto cotidiano, por pequeño que sea, por frágil que sea, al final forma un gran conjunto de obras que nos forman como lo que somos ahora y nos da fuerza para seguir adelante.